Buenos días y bienvenidos a todos a la sexta edición del encuentro sobre responsabilidad social tecnológica ERST 2017. Nada más que decir de momento que soy Enrique Varela, el presidente de Funteso, pero que me siento un año más aquí, tanto yo como todo el equipo, muy bien acogidos en IMSERSO y, por tanto, corresponde inaugurar ahora y lo va a hacer una persona con la que me une una gran amistad, pero aparte una gran relación de trabajo de muchos años, director de CEAPAT, centro que pertenece a esta casa, a IMSERSO, y también patrono nuestro de Funteso. Así que dejo el micrófono y la palabra a Miguel Ángel Valero Duboy para que inaugure estas jornadas. Muchas gracias, Enrique. Bienvenidos todos. Esta jornada la iba a inaugurar la directora general del INSERSO, Carmen Valfagón, pero no le ha sido posible porque no se puede estar en dos sitios a la vez, solamente los santos, ya sabéis que la bilocación es solo para los santos, y entonces me pidió que fuera yo quien inaugurase las jornadas de parte del INSERSO. En primer lugar, gracias a Funteso por querer contar con esta casa para celebrar un año más esta jornada. Y cuando empecé a pensar en la inauguración, pues empecé a pensar unas palabras y decidí escribirlas, ayudándome de una tecnología social, como por ejemplo el ordenador. Y entonces, mientras las escribía, pensé que quedaban mejor, utilizando una presentación visual, como por ejemplo la que hice con el PowerPoint. Y entonces me voy a levantar y voy a utilizar la presentación para daros la bienvenida. Con lo cual, debe ser de formación profesional, pero casi he mezclado una inauguración con una ponencia inaugural, pero que no se asuste nadie, porque el ponente está aquí sentado y a él es al que le corresponde el honor. Me voy a levantar y en un par de minutos voy a deciros tres ideas a modo de inauguración. Bueno, no sé si lo he dicho, pero muchas gracias a todos por vuestra presencia, por supuesto. Bueno, hay que encender el micrófono, supongo que dándole al botón o algo así, o echando... No, ya estaba abierto, pero... ¿Ya suena? Vale, que no estaba encendido, gracias. Vamos a ponerlo aquí, porque me siento más cómodo. La tecnología, hay que apropiarse de ella. ¿Me oís? ¿Me oís bien? ¿Sí? Bueno, pues como sabéis, este año el R7-17, su lema es tecnología para la vida, la nueva ciudadanía digital. Esta presentación, pues empieza preguntándose qué es tecnología social. Y mi respuesta es tecnología para cada persona. Aunque a lo mejor cada persona, como el Mr. Bean este que veis ahí en la diapositiva, pues se pregunta qué será eso de tecnología social. Pues Mr. Bean es persona. Tecnología social también sería tecnología para Mr. Bean o para el actor, según se trate. ¿Y qué es eso de tecnología para cada persona? Pues tecnología para cada persona es tecnología, por ejemplo, que mejora su vida. Esos zapatos es una tecnología maravillosa que mejora nuestra vida. Tanto es así que ya prácticamente no sabemos caminar sin zapatos. Y además, lo bueno de ese ejemplo es que los zapatos son de mi talla. Con lo cual, de alguna manera, la tecnología se ha adaptado al tamaño de mis pies. Y además, lo bueno es que yo elijo cuánto cuestan los zapatos que me voy a comprar. Bueno, no exactamente así. Pero de alguna manera sé que hay zapatos de 30 euros y de 200. Y bueno, pues tengo zapatos de todos los precios. Aunque no sean todos igual de buenos o de apropiados para mí. ¿Qué significa tecnología que mejora su vida? Pues mejorar tu vida puede ser, por ejemplo, hacerte o hacernos más felices. Aunque conviene recordar que la felicidad no es una estación de llegada, sino un modo de viajar. Dice el que puso esa imagen en internet. ¿Y hacerte más feliz qué significa? Esto ya habría que preguntárselo a los psicólogos. Como tenemos aquí a Cristina, pues luego se lo preguntamos en el café. Pero para mí, por ejemplo, hacerle más felices, pues pregúntaselo a ella. Porque a lo mejor para Cristina es una cosa y para Enrique es otra. Y para cualquiera de vosotros es algo distinto. Entonces se lo podéis preguntar a ella, a esa persona, que por ejemplo simboliza esa chica que está muy contenta con la sombrilla. O el paraguas, que es una foto de Cristina de hace unos años, pero bueno, esto ya en el café es lo malo de ser amigos, que tiene uno mucha confianza. Bueno, segundo acto de esta primera inauguración. ¿Por qué tecnología social? Pues porque hay tecnología antisocial. Puede ser tecnología antisocial, como por ejemplo una bomba lapa, o puede ser que yo utilice el teléfono móvil de forma antisocial. Como esas dos chicas que están allí, que habían quedado muy felices y resulta que no se comunican entre ellas. ¿Y por qué hay tecnología antisocial? Pues porque no se concibe para hacer bien a la gente. Porque claro, si cuando uno concibe una tecnología, desde el primer momento está obsesionado con que sea buena para la gente, reduce mucho las probabilidades de que la tecnología sea antisocial. Aunque es cierto que luego la gente hará lo que le parezca con la tecnología, si hemos conseguido que la tecnología sea verdaderamente transferida a las personas. Pues aquí está mi amigo Enrique, él no lo sabe, pero acabo de coger la copa y entonces yo le puedo pegar un copazo en la cabeza con esta copa. Entonces nadie diría que esta tecnología es antisocial, pero el uso que yo estaría haciendo de esta copa sería bastante antisocial. ¿Estamos de acuerdo, verdad, Enrique? No lo voy a hacer, ¿eh? Dejo la copa donde estaba. ¿Por qué no se concibe para hacer bien a la gente? Pues, por ejemplo, ¿por qué no hace bien a la gente? Que es la pregunta un poco más resumida. Pues porque la hace infeliz. Ahí tenéis una familia reunida frente al televisor en una casa que no tiene techo. Porque la esclaviza, ahí tenéis una televisión que a lo mejor está esclavizando a esta familia. A lo mejor les está haciendo muy felices porque están todos riéndose con verano azul. No lo sé. Porque la destruye, porque la destruye, vamos, ya la tecnología que destruye, como parte de esa imagen donde veis tecnología destructora, porque la excluye, como por ejemplo toda esa tecnología que no es accesible y que radicalmente excluye a las personas. Porque la isla, como por ejemplo el mal uso del teléfono móvil, en fin, hay muchas razones obvias en las que observamos que la tecnología no hace bien a la gente. Pero como esto no puede ser un drama, entonces, ¿por qué la tecnología hace todo esto? Pues como no hace falta ser psicólogo para responder a esta pregunta, pues pregúntaselo a la gente. Y seguro que aquí, si tuviéramos tiempo, saldrían muchas más respuestas. Tantas como todas las personas que hay en la imagen que se ve en la diapositiva. Y con esto ya, para no ser muy largo en esta presentación, vamos al tercer acto. Y el tercer acto es que es tecnología para la vida. Y entonces ahí os he puesto algunos ejemplos. Una silla de ruedas, un reloj de pulsera, un teléfono móvil, unas gafas de sol, una impresora 3D. Y de todos los ejemplos que hay en esa diapositiva, mi favorito hoy es el botijo. Entonces, ahí ves a esa mujer bebiendo agua de ese botijo. Eso es tecnología para la vida en estado puro, de bajo coste, bastante accesible, con las asas que tiene. No consume ni esto de energía porque refrigera sola. En fin, es la bomba universal. No sé si es diseño para todos, pero para casi todos lo es, desde luego. ¿Y por qué es tecnología para la vida? Pues en este caso podría ser percibido por esta otra chica, que está ahí sentada en ese producto de apoyo, porque mejora su vida. El banco no está muy bien ergonóicamente hablando porque no está apoyando bien la espalda. Y mis compañeras del CEAPA, las terapeutas, pues dirían que ese banco no es el apropiado y habría que ponerle un cojín en el medio. Pero esa es otra historia. Y entonces, ¿por qué mejora mi vida? Pues, por ejemplo, porque la hace sencilla. Por ejemplo, porque la hace más cómoda. Por ejemplo, porque me hace más independiente. Por ejemplo, porque me permite saber dónde estoy. Por ejemplo, porque me permite comunicarme con otros. Por ejemplo, el ejemplo que vosotras os digáis. Ahí están los puntos sustentivos. Pero hay una cosa evidente, que es que la chica que lleva esa flor que se ve en la diapositiva, que es una flor que hemos hecho ahí con la impresora 3D Megafashion, pues resulta que esa chica está muy sonriente con esa cosa que lleva en la cabeza. Entonces, parece que esa tecnología ha estado bien para ella. Y ya para terminar y dar paso ya realmente y dejar inaugurado informalmente este acto, pues, ¿qué es la nueva ciudadanía digital? Que es el lema final o de principio de hoy. Pues, hoy os he puesto cinco respuestas para la reflexión. Respuesta 1. Aunque podría ser ABCD y tendríais que elegir. Respuesta A. ¿Qué es la nueva ciudadanía digital? Un ciudadano tecnológico. Respuesta B. Un ciudadano tecnologizado. Respuesta C. Un ciudadano tecnocratizado. A mí es que me gusta inventarme palabras, porque esa seguramente no viene en el diccionario. Respuesta D. Un ciudadano que usa la tecnología sin saberlo. Como nosotros con los zapatos. Respuesta E. Un ciudadano que se beneficia de la tecnología. Y ya con esto termino. Como decía al principio, bienvenidos a todos a estas jornadas. Deseamos que, de parte del IMSSERSO y de FUNTEXO, que sean muy productivas. Que contribuyan realmente a que hagamos tecnología para la vida en el contexto de la ciudadanía digital. Y haciendo clic en la imagen sale ya la presentación de Enrique. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.